La amistad debe perdurar por siempre y para siempre Porque de esta manera uno consigue lo que más ansía en la vida ¡Te lo recuerda Carnitos Álvarez y Amallera! Para ti amigo, amigo Tú que la conoces por ahí no la has visto a esa ladrona Que me ha robado mi corazoncito para hacerme daño Por ella... Por ella... Yo tomo... Yo lloro... Por ella... Por ella... Me emplearon... De pena... Deni Román, amigo mío Sabes bien que si yo tomo es por ella Sabes bien que mi embriago es por ella No sé qué hacer ¡Vamos, Citar Pacheco! ¡Tú sabes! ¡Haz de ver! ¡Carlitos! Yo se la he visto a esa ladrona El domingo pasado Estuvo en la fiesta Tomando cerveza En brazos de otro ¡Vamos, Citar Pacheco! Yo se la he visto a esa ladrona El domingo pasado El domingo pasado Esto fue en la fiesta Tomando cerveza En brazos de otro No llores No sufras Por ella... Por ella... Perlito... No llores... No sufras... Primito... Por ella... ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué voy a hacer? Si ella a mí no me quiere ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con mi suerte? ¿Qué voy a hacer? Si ella a mí no me ama ¿Qué voy a hacer? Ahora... ¡Qué rico! ¡Esa vueltecita! Mi amigo Moisés Cabello Siempre por Comabamba Siempre por Comabamba Con la empresa Carceín Perú ahora Llegamos a San Marcos San Luis Ciguas Todos mis amigos Santallinos Guarinos Bailan con sus preferidos ahora Para Adrián Damián Y señoras Rosita Mejía Y señoras Rosita Mejía Por Busca y Pancho ¡Eso! 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 ¡Balincito Claros! ¡Mi amigo! ¡Orsayán! ¡Ahora! ¡Jeje! ¡Aaah! ¡Aaaah! ¡Eso! ¡Namil! ¡Eso! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡No! Gracias por ver el video.